Mi intención, todo el mundo siempre en el cielo Esto es para tu página, esta bolsa y enero Ya sabes que yo, bravo, también agundemos Ando con el baile y con mis ocho memos O pero, ¿quiero qué? Así yo me callo Yo tengo cabela porque yo los hago radio, ¿vale? Oye, que lo que yo me quillo Soy dominicano y si no van al baile de memos, ¿vale? Me quillo ¡Bum! 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 Oye, que lo que, ya tú sabes lo que sale Y te di que yo lo improvisando con M이�we rather Y que lo que, que yo aquí los me quillo con Compucio Pero tambien con mi hermano Hito No le pare Que nos fuemo de ropa Contra la boleta Se lune, macumba I'm out of here I'm out of here Yo he bendito I'm out of here I'm out of here I'm out of here Te lo pardom Oye, suscríbete No tenis que confundir Nos vamos de lumba Vamos a 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 la lumba Vamos a lumba Nosotros la hemos metido y 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